El manga 130 de Shingeki no Kyojin Para los seguidores que lleven tiempo siguiendo el manga sabrán que cuando un capítulo cierra un volumen nuevo siempre tiene alguna sorpresa o algún cliffhanger o gancho impactante que nos deja con más ganas de saber lo que va a ocurrir También algo super importante sería el último volumen antes de estrenarse la temporada del anime que aún no se ha aclarado del todo si sigue para otoño de este año Pero pues bueno en julio también va a haber esta proyección de Shingeki no Kyojin Chronicles y ahí creo que ya sabremos más a detalle la fecha del anime Pero eso es lo que se sabe que ese sería el último volumen entre comillas antes de la emisión del anime por lo que podría incluir algún especial o alguna información extra En este video hablaremos acerca de lo que nos puede esperar o de lo que nos ha dejado también para entender mejor lo que viene en esta nueva entrega del manga Comenzamos Los ideales de Teo Magath y Kate Shadis por fin se encuentran, las visiones opuestas de la milicia de Marley y de la estructura militar de la isla paraíso llegan a la misma conclusión No es culpa de nadie, no existen demonios en la isla ni afuera de ella, solo existen personas En el capítulo de niños perdidos ya se hizo una metáfora con que el mundo es como un bosque gigante Un bosque que en realidad no tiene final y en el cual muchas almas terminan perdidas Tal cual fue el caso de por ejemplo Sasha que menciona a su padre esta frase ¿Es algo verdad? Esto también ya nos dijo Kruger La verdad es que no existe una sola verdad en este mundo Pero, ¿qué pasaría si alguien pudiese ver las repercusiones de cada pensamiento, palabra o pequeño factor que rodea a lo que conocemos como el tiempo, la realidad y sus consecuencias? ¿Qué pasaría si alguien trascendiera sus emociones y ataduras? Lo que ocurre con Shadis y Magath es precisamente lo opuesto al conflicto que rodeó una parte importante de la trama de Shingeki con Rainer y Eren En un principio ambos tenían una idea del mal muy infantil, muy caricaturizada Tal cual como menciona Eren, adultos ignorantes crean niños ignorantes Es parte de un ciclo de odio que ha inculcado que esta historia nunca termine Para los Tibur y el pacto de renuncia a la batalla, los Eldianos deben ser declarados culpables y simplemente esperar su fin Cargar con el peso de las acciones del pasado corresponde a las nuevas generaciones Para Eren y los cazadores como los Braus, se menciona que el peso debe ir cayendo poco a poco a medida que las generaciones se hagan más sabias y maduras Para poder entregar un futuro más brillante a las nuevas generaciones y así terminar lavando esa culpa con el paso del tiempo Shadis y Magath estaban muy apegados a una visión antigua del mundo Pero una visión que seguía hasta cierto punto vigente en las nuevas generaciones Eren es esa persona que ha podido romper los estigmas de su perspectiva del mundo por llamarlo de alguna manera Y se ha dado cuenta del ciclo en el cual está metido Y a pesar de que el ha alimentado hasta cierto punto ese ciclo de odio El objetivo no es más que simplemente terminar o buscar la mejor solución para Eldia Algo muy importante que se dejó claro en los capítulos donde Zeke y Eren utilizan la coordenada Es el hecho de que ciertas memorias o ciertas visiones del futuro pueden ser enviadas específicamente para lograr algo Tal cual se dice o Zeke acusa a Eren de mostrarle memorias que le convendrían a Grisha para poder hasta cierta manera manipularlo Lo que nos quiere dar a entender es que Eren está libre de cualquier atadura emocional No está siendo una venganza infantil contra el mundo El objetivo de Eren es lograr algo más Es entrar en contacto o poder terminar por fin con esta historia de sufrimiento para el mundo No se puede hacer una tortilla sin romper algunos huevos Esta es una frase que obviamente no pertenece a Shingeki Pero si pertenece a un concepto que si ya leíste Watchmen lo vas a saber identificar Que es el hecho de tener una conclusión con un evento que termine con un cierto apocalipsis Para unir a la humanidad con un enemigo en común con la finalidad de lograr un bien mayor Esto nos quiere decir que ciertos villanos con principios e ideales O bueno, ciertos villanos entre comillas antagonistas Que toman este papel importante dentro de la trama Eren se ha convertido realmente en la fuerza antagónica de Shingeki Pero a su vez no tiene una idea caricaturizada u obvia del mal Por el contrario, va a haber un mensaje detrás de toda esta masacre si se llega a llevar a cabo Y también va a tener un contexto más grande Es por eso que no hay que interpretar realmente la destrucción del mundo O de todas las criaturas vivientes como el fin último de Eren Si no hay que recordar que Shingeki tiene otro toque cósmico Y de hecho, Shingeki está comenzando a hacer este enlace también Con ciertos elementos de la cultura nórdica, del Yggdrasil, el árbol cósmico y demás Por lo que el mensaje no se limita únicamente al plano terrenal donde ocurre el retumbar Sino también al plano donde Eren activó la coordenada Que es de donde proviene la materia de los titanes Cuál es el concepto del tiempo que la serie quiere explicarnos Todos esos son temas que van de la mano con lo que está por ocurrir Pero antes de saber el comienzo hay que saber el final Que aparentemente están conectados en el mismo punto Inicio y final Tanto Kate Shadis como Theo Magath han estado relacionados directamente A criar a uno de los hijos de Grisha Jaeger En el caso de Shadis fue el encargado de entrenar a Eren Y el caso de Theo Magath fue el encargado de entrenar y crecer a Shing Jaeger en los guerreros de Marley Por lo que estas figuras de una u otra manera están ligadas a Eren y Shing Y ellos han interpretado por fin la realidad que se les presentaba Si bien pasaron por diversas etapas Grisha termina siendo de alguna manera una llave que mueve toda la serie de Shingeki no Kyojin Más allá de que con los tres libros del sótano Y ya vimos que Eren influencia en él Es por eso que el diálogo de Sik a Eren cuando le dice Papá te ha lavado el cerebro es especial porque es al contrario Eren es el que influyó en las ideas de Grisha y no Grisha en las ideas de Eren Lo cual habla acerca de como una visión antigua como la que tenía Shadis y los demás Termina siendo obsoleta con algo cósmico, algo mágico, algo más allá del entendimiento humano Como son los caminos y el poder de los titanes Actualmente perdimos el foco de Eren Por eso es importante mencionar todo lo que le rodea a los capítulos que hemos visto Porque no es tan importante o no es el eje central la destrucción del mundo Sino el mensaje que hay detrás de eso Las interpretaciones humanas que tienen personajes como Magath, como Shadis, como los de la legión Todas esas visiones que se han roto, estigmas que se han roto entre guerreros y marleanos Entre eldianos y otros humanos Todo eso por fin ha llegado a un punto en el cual ya no tiene ningún peso Por eso el darnos cuenta como los estigmas mentales y todas esas barreras que nos impiden realmente conocer la realidad Y tener una solución clara Todos quieren salvar el mundo De hecho el mensaje es el mismo que el del arco y la insurrección Se enfrentan unos contra otros por la visión que tienen Todos quieren imponerse encima uno del otro Pero objetivamente en la serie solo uno tiene el derecho a hacerlo El portador del titán fundador y poder activar la coordenada Es lo único que realmente puede salvar al mundo y de la manera que Eren quiera Es por eso que el hecho de ir cerrando estos arcos de personajes Estas ideologías Muchas veces clichés o algunas extremistas con respecto a la búsqueda de la libertad Son realmente el desarrollo de muchísimos personajes Y el hecho de cerrarlo y ya comenzar a hablarle directamente al espectador Como ya te dije, como por ejemplo Watchmen Que tiene una escala similar en su final Pues bien, esos ya son mensajes más directos para el espectador Es cuando podemos ver todo a través de los ojos del mangaka Y ya no a través de los personajes Como lo estuvimos haciendo en estos últimos capítulos Por lo que Lo que ha dado a entender en el capítulo 129 Es ahora de comenzar el acto final de Attack on Titan Digamos que como una obra de teatro Hay ciertos elementos o arcos Como lo hemos denominado Que son ciertos capítulos que ocurren en un lugar como Marley por ejemplo Bueno, cada arco tiene ciertos actos Y el final Me parece que ha terminado su prólogo o su primer acto Y ahora toca el momento de pasar a un nuevo acto del final Es por eso que va a estar marcado con este capítulo 130 El cual me parece Va a ser una especie de antes y después como lo fue el sótano Y que ya veremos más a detalle Tendremos otra perspectiva De lo que Hajime se llama quiere contar como mangaka Hay ciertos mensajes que un autor quiere dar Muchos ven las series como algo sin tanto valor Y realmente está bien Pero hay ciertas obras que tienen mensajes más grandes Es decir, que son herramientas de denuncia De transmisión de conocimiento De transmisión de un montón de cosas Y me parece que Shingeki no Kyojin Tiene una intención algo muy mitológica detrás Del cual ya sabremos la conclusión Pero eso solo podemos verla a través de los ojos de mangaka En un acto como por ejemplo Fue el acto de los caminos Donde tuvimos ciertos capítulos que rompieron Y reestructuraron momentos del manga El final va a ser algo parecido Reestructurar casi toda la obra por completo Dándole el significado que el mangaka quiere O que fue lo que le inspiró a crear esta obra Ya que el final de Attack on Titan Y el inicio a ti 2000 años después Están conectados Y ya es momento me parece de pasar a este acto final del manga ¡Gracias!